¿Cómo es posible que haya maestros que lleven 6, 8 meses o hasta un año sin recibir su salario, el sustento de su familia? ¿Cómo considera el gobierno del estado que nuestros compañeros puedan vivir sin recibir su salario? Preguntamos a los funcionarios, ¿qué harían si dejaran de recibir una sola quincena de su sueldo? Ya lo dijo el secretario de Educación, yo mismo me pregunto cómo le hacen los maestros, pues así, sin salario, dan lo mejor cada día por la calidad de la educación en Chihuahua. Son demandas legítimas compañeros, sustentadas en la ley, ninguna ley es retroactiva. Mi nombre es el profesor David Escobedo Rodríguez, coordinador de la región centro del Sindicato Nacional de la Sección 42. Las acciones que usted ve ahorita de toma de oficinas, de gobierno, tienen una historia atrás, que inicia cuando esta gestión sindical de la sección 42, bajo el liderazgo del maestro Eber Enrique Aditi Estrada, nuestro secretario general, toma posesión el 15 de julio de 2016. Entonces, tenemos ya, casi vamos para dos años, que estamos en una situación, le llamamos diferente, por no llamarla de crisis, pero en realidad, desde que entramos aún con el gobierno anterior, hemos tenido confrontación, porque estamos enfrentados en puntos que son fundamentales para la organización sindical. Están afectando los derechos laborales y de prestaciones de todos los niveles de educación que representa la sección 42. Entonces, ese punto, una de las obligaciones como organización sindical, es la defensa de los derechos de los compañeros trabajadores. Entonces, nosotros no podemos permitir que ningún gobierno de ningún color entre en ese nivel de daño a los compañeros. Cuando usted me habla de qué tipo de incumplimientos por parte del gobierno, es en todos los niveles, es lamentabilísimo. Nunca había tenido yo como maestro una experiencia con un gobierno que sea tan insensible, es la palabra, ante las demandas de pago, de pago de lo más básico, que es el salario de un compañero. Compañeros nobeles que tenemos con seis meses de retraso e incluso con un año sin pago. En principio teníamos alrededor de 1.300 a 1.500 compañeros en todo el Estado sin pago. Ahorita, con todos los movimientos que hemos hecho anteriormente y con estos, han ido a cuentagotas y haciendo pagos y haciendo declaraciones lamentables, es una que hizo ayer el secretario Farol, expresando un desconocimiento increíble del sistema educativo estatal y cómo funciona. Entonces, creo que los maestros de la sesión 42 no nos merecemos un secretario de educación como el que tenemos, con ese nivel de ignorancia. Entonces, ¿no se ha acercado nadie ahorita con ustedes? Ahorita está una comisión aquí en la profecina del gobierno entrando en las primeras pláticas para ver a qué acuerdos llegan, pero siguen siendo funcionarios que no de primer nivel. Necesitamos que, yo exhorto al gobernador que tome cartas en el asunto, con todo el respeto que él le merece, pero me parece que su secretario de educación le está fallando. Que tome cartas en el asunto. Él personalmente. Perfecto.